¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Soy Remember V2, como ya habéis Visto en el último directo Que hice, me tocó esta plantilla de 191, la gente me Decía en los comentarios, juega con La plantilla, grábalo y a ver Hasta donde eres capaz de llegar con él, bueno pues Eso es lo que voy a hacer, vale Llegué a la final o no llegué a la final o Pase lo que pase, lo iba a subir Lo prometido es deuda, bueno pues aquí tenéis Este, este foodtrap que me lo pedisteis tanto Vale, aquí tenemos a nuestro Rival, 189 Tampoco está nada mal, eh Por la banda izquierda, Neymar se la pasaba Hulk y Hulk con esa velocidad Explosiva le dejan toda la banda para que Corra, el centro anticipado Neymar se tira en plancha y acaba Haciendo el 0 a 1 Minuto 24, ahí tenemos el gol De Neymar, sacaba nuestro Rival un córner, perdía el balón Recuperado, mejor dicho Godín para Neymar Neymar con Godín, Godín que abría la banda Otra vez la banda totalmente vacía Ahora por la derecha es Bale Quien corre, fijaros que Que velocidad de Bale, madre mía Parece que el rival va andando Bale para Suárez, Suárez Con Neymar, Neymar para Bale Y Bale tirándose al suelo En segada, acaba marcando el 0 a 2 Minuto 43 Y yo no sé si solo me pasa a mí Pero yo supongo que a la mayoría de la gente le pasará No lo puedo parar El disparo al larguero Y el gol de Lewandowski Decía Que no sé si solo me pasa a mí Pero cuando llevas el partido Que parece que está encarrilado 2-0, 3-0 Normalmente Normalmente me acaban remontando No sé por qué Si es que me relajo yo Pero yo creo que Que hay algo más detrás de todo esto Pero bueno Dios dirá Ahí tenemos a Lewandowski Que nos acaba empatando el partido Que es precisamente lo que hablaba ¿No? Un partido tranquilito Que vas ganando 2-0 Y acabas empatando Bueno Ahí tiene Payet el balón Que abre la banda para Neymar Las bandas están totalmente vacías Amago, Rabona Waka, Waka Maggedy, Spin por dos ocasiones Neymar, Ocus, Pocus Ahí tenemos el bolas y flick Y el golazo de volea Con su pierna izquierda 5 estrellas en pierna mala Tiene Neymar Y acabamos metiendo El 2-3 En el Minuto 105 De la prórroga Ahí tiene Bale el balón Para Neymar Neymar que juega con Payet Payet Vamos a ver que hace La devuelve Para Neymar Ojo que llega Bueno Recupera Neymar Se la pasa Bale Vamos a ver Bale que hace Se para en seco Ruleta de Zidane Y con su pierna buena De izquierda Acaba arrastrando al portero Y marcando el gol Por supuesto El rival abandona En la prórroga Y bueno Pues conseguimos ese pase A la siguiente ronda 4-2 Venga Vamos allá Este es nuestro siguiente rival Valoración 90 Química 96 Bueno No está mal tampoco Ahí tiene Iniesta El balón para Varchagli Varchagli Que juega con Neymar Bueno Recupera nuestro rival Pero ahí se hacía Mascherano Nuevamente con el balón Que toca atrás Para Di María Juega con Kaká Suárez La pared con Kaká Hulk Bueno Madre mía Gol de Suárez Vaya serie de paredes Ahí que no me da tiempo Ni a decir los nombres De los jugadores Bueno Yo creo que ha sido Un bonito gol a paredes Ahí tiene Hulk El balón Juega para Iniesta Iniesta con Kaká Kaká Para Bale Bale La pared Para Suárez Se la devuelve Que bien Para Bale Y acabamos haciendo Tal y como pasó En el primer gol ¿No? Un gol De visto ¿No? Ese pase Fijaros ahí Tac ¿No? Esa devolución Esa pared Que queda genial Y la verdad es que Bueno Acabamos metiendo El 2 a 0 Turno para el rival Minuto 54 No hay quien lo pare El disparo al larguero Y el remate de cabeza ¿Os dais cuenta Que es igual Que el primer Puto partido Tío Vamos ganando 2-0 Y el primer gol Nos lo mete Haciendo un disparo Que no podemos pararle Pega el balón al larguero Y el rechazo otra vez O sea Exactamente igual Bueno Ahí tiene Suárez El balón El pasecito Para Bale Por arriba Que bueno Consigue Darle ese testarazo Y marcar el 3 a 1 No ha sido como el otro partido No ha sido como el otro partido Este acaba 3 a 1 ¡Victoria! Pasamos a la siguiente ronda Chavales Bueno Vamos a ver Que nos depara el futuro Aquí tenemos Un equipo Un poco más complicado ¿No? Valoración 89 Pero si os dais cuenta El equipo titular está Plagado de cartas azules Y de todos los colores Y la química Es bastante Malilla ¿No? 62 Creo recordar Bueno Ahí tiene Suárez El balón para Bale Se intenta devolver Recupera el balón La Intento de vaselina Recupera el portero Aquí Aquí No sé Hace un juego Un tanto extraño Nos regala el balón Y acabamos metiéndole El 1 a 0 Con Neymar Vamos a ver Qué es lo que sucede Minuto 12 Sacamos de banda Ahí tiene el balón Hulk 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 para Neymar Vamos a ver Neymar A mago de rabón A Waka Waka Vamos a ver Bueno Se escapa con el balón Ahí a duras penas Vamos a ver Qué hace Ahí tiene el Maggi 10 pin que hace Uy Arrastra el balón Qué bien Volase y flick Y otro gol de volea Para Neymar Claro que sí Lo del volase y flick Y luego el remate Está muy chetadito Bueno Pues nos llevamos Con 2 a 0 Pero nuestro rival Saca del centro Del campo Y se va de todos Imposible pararlo Y acaba metiéndonos Ese gol con Tevez 2 a 1 El córner ahora Para el rival Despeje de puños De nuestro portero Aquí recoge el balón Con Tevez Otra vez Se queda solo Echamos el fuera de juego Mal Y le dejamos Totalmente solo Para que Tevez Marque a placer Y nos meta El empate a 2 Ahí tiene Bale Ahora somos nosotros Los que sacamos ¿Verdad? Es que está muy chetado Eso de sacar del centro El campo Bueno Aquí tiene Suárez El balón Catapur Gol izquierda 3 a 2 Nos ponemos por delante Fijaros que tan solo Es minuto 24 Y ya se han metido 5 goles ¿No? La gente que pide Realismo En el footdraft O bueno En el FIFA en general Bueno Pues ahí tenéis realismo ¿Vale? Ahí tenéis realismo Bueno Coge nuestro rival Y nos encasqueta El 3 a 3 Minuto 56 Empatamos Nos empate el rival Del partido Y en esta jugada O un fuera de juego Un poquito más que dudoso Pues nos acaba haciendo El 3 a 4 Minuto 85 Y poco se iba a poder hacer Ya Porque bueno Eh ya Bueno Lógicamente no faltaba nada ¿No? Toma realismo Toma simulador de fútbol Que bueno EA Sport nunca ha dicho Que sea un simulador de fútbol ¿Vale? Os lo aclaro Para que lo sepáis Yo no sé dónde os habéis inventado Eso es EA Sport dice que es Un juego de fútbol No un simulador ¿Vale? Bueno Pues esto es lo que nos toca En los sobres Que nos han Que nos han dado Hasta aquí hemos llegado Hasta semifinales ¿Vale? Nos eliminan en semifinales Con ese 3 a 4 Y bueno Este es el sobrecito Más gordo jugoso A ver que nos sale A ver que nos sale A ver que nos sale Bueno pues nada Alcácer Y nada más Chavales Espero que os haya gustado Si queréis que vuelva A repetir lo mismo Con el foodtrap Que os voy a enseñar A continuación ¿Vale? Pues lo repito ¿Vale? Voy a hacer Voy a hacer un foodtrap Y si queréis que repita Y a ver hasta dónde Soy capaz de llegar Bueno pues Hacérmelo saber En los comentarios Y sobre todo Ya sabéis chavales Like Apoyar la serie Apoyar el canal ¿Vale? Venga Un saludito chavales Chao 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 chao